Música Música Y esta inmensa soledad Que dan ganas de llorar Oh, oh Que en tu plazo Mola en pedazos La acción de una noche Que deja cansancio Y después solo quedó Un infierno de dolor Y que descubro una mirada Y que hizo sentir enamorada La acción de Para buscándose Dejarse En los dos brazos ya encontré En los dos brazos ya encontré Porque estamos todos amantes En los dos brazos ya encontré En los dos brazos ya encontré Porque estamos todos amantes Que en tu plazo No te olvides de mi amor, no te olvides de mi amor. 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 No te olvides de mi amor.